Televisa cambia a Chabelo por la polémica Laura G. Mientras Javier López Chabelo sigue dándole vueltas a su posible regreso a la televisión, la polémica Laura G. ya se apresta a tomar el lugar dejado por el amigo de todos los niños. No obstante, tal decisión no pareciera ser la más acertada, pues la también conductora de Sabadaso carece del perfil moral para mostrarse como la nueva imagen infantil de la televisora. Y es que desde hace 15 días, los productores Javier Williams y Andrea Salas anunciaron que a mediados de mayo estrenarán el programa infantil Me Enseñas y Ganamos, el cual pretende llenar el hueco que dejó en familia con Chabelo en la programación dominical de Televisa. La primera temporada constará de 26 emisiones y tratará de involucrar al público infantil a través de divertidos concursos que se planearon estratégicamente, pero el verdadero problema surgió cuando hubo que escoger al conductor del programa, ya que en la actualidad Televisa no cuenta con presentadores que se identifiquen con los niños de manera natural. En esa difícil decisión, los productores en un inicio presentaron a Marco Antonio Regil, pero eso no fue posible gracias a que el conductor acababa de estrenar otro programa de concursos. La lista continuó con Galilea Montijo, pero ella se negó a salir los domingos por la mañana. Después se pensó en Jaqueline Bracamontes, pero ella acaba de salir de su embarazo. Luego se puso la mirada en la cantante Yuri, pero ya está comprometida con la voz Kids México. En un acto desesperado, hasta se pensó en llamar a Tatiana, pero la idea no terminó de convencer a los productores. Tras darle muchas vueltas al asunto, se consideró a Laura Sonia González Martínez, mejor conocida como Laura G., para que condujera la nueva emisión. Y aunque de inicio los productores rechazaron la posibilidad, finalmente tomaron la decisión basándose en que no había otra opción mejor. Según fuentes cercanas a la producción, el perfil de Laura G. de inicio no fue tomado de buena gana, pues ella guarda una reputación controvertida luego de que en 2011 se ventiló que vivió una aventura sentimental con el periodista Carlos Loret de Mola, no importándole que el comunicador estaba casado y que es padre de dos hijos. Bajo la reputación de robamaridos, la situación se complicó aún más, ya que Laura G. tiene un perfil vulgar en sabadaso, donde el doble sentido y los descuidos de ropa interior son el atractivo del programa, lo que sin duda su imagen estaría fuera de lugar para ser identificada con el público infantil. A pesar de todos esos inconvenientes, la decisión cayó en Laura G., debido a que nunca se encontró un perfil mejor para llevar la emisión, pues se requería que fuera una cara conocida, además que le imprimiera energía al programa. Asimismo, la recomendación del productor de sabadaso, Alexis Núñez, sirvió como fiel de la balanza para que la conductora se integrara a Menseñas y Ganamos. Ante esos riesgos, el reto será mayúsculo, pues el nuevo programa tiene la doble intención de llamar la atención del público infantil, así como de ganarse un espacio dentro de las familias mexicanas. Adicionalmente, se pretende tomar la estafeta dejada por Chabelo en la programación de los domingos, lo cual se augura casi imposible, pues Laura G. ha estado inmersa en mezcándalos que difícilmente podrán ser olvidados de primera instancia al verla en la pantalla chica. De igual forma, lo más complicado será convencer a los patrocinadores para que se anuncien en la nueva emisión, pues difícilmente alguna de esas marcas quiere que se le relacione con un perfil polémico que nada tiene que ver con sus productos enfocados a los niños y sus familias. Por todo ello, los productores Williams y Salas están más que nerviosos a unos días de estrenar su programa. Y por más que les advirtieron que no se decidieran por Laura G., ellos confían más en el contenido de la emisión que en su conducción. Apuesta que les podría costar muy caro en un escenario donde los ejecutivos de Televisa no tienen tiempo ni ganas para seguir acumulando fracasos, en un clima de adversidad financiera por el cual atraviesa la empresa de San Ángel.